de hoy y que, por supuesto, tendrá, estoy convencido, un largo futuro. En este barco en el que nos sumamos muchísimas personas, profesionales de plena inclusión, pero también de otras organizaciones, familias, personas con discapacidad y, por supuesto, pues todo lo que es la organización de las entidades, juntas directivas, gerentes y todo el entramado que tenemos en las organizaciones, pues iniciamos este proyecto de estandadura al principio con cierta incertidumbre, no sabiendo muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Hoy en día creo que ya tenemos una situación en la que poco a poco vamos viendo la luz, vamos viendo que a la atención temprana que queremos se va haciendo una realidad, que por supuesto con sus dificultades y también con su proyecto de futuro. Y hoy, hablando de estos retos, pues tenemos la oportunidad de estar acompañados por algunas personas que nos van a contar precisamente algunos aspectos que suman a estos retos, a que poco a poco vamos avanzando en ese sentido. Yo quería simplemente hacer un recordatorio al esfuerzo que están haciendo muchos compañeros y compañeras, trabajadores del sector, de la atención temprana, que muchas veces pues con sueldos no muy bollantes, como todos sabemos, y a veces también pues poniendo sus coches particulares al servicio de las organizaciones cuando, por ejemplo, tienen que salir al entorno natural, pues quería hacer de alguna manera un guiño. También a las familias que están siendo partícipes y con ese enfoque centrado en familia que todos tenemos, pues que están siendo claves para poder ir afianzando este planteamiento que queremos llevar a la práctica. También agradecer a las instituciones públicas que sabemos que están haciendo grandes esfuerzos en esta dirección, por supuesto el Ministerio, por supuesto también al Real Patronato, que hoy tenemos con nosotros también a una persona del Real Patronato sobre discapacidad, y bueno, y al resto de comunidades autónomas, algunas de las cuales ya están generando legislación específica, aquí por ejemplo en Castilla-La Mancha, hemos inaugurado recientemente la ley de atención temprana, que siempre es un paso más en la concreción de esos derechos de las personas y de la posibilidad de que realmente sea un sistema equitativo y para todos los niños y niñas. También quería agradecer también la importancia que tiene en conjunto todo el movimiento asociativo a Plena Inclusión España y a todo el movimiento de entidades que nos acompañan en estas propuestas. En el día de hoy también, aparte de hablar de esos retos que se nos plantean desde el punto de vista legislativo y que nos va a plantear Ignacio Campoy sobre cómo se va a concretar, cómo se van a ir concretando algunos aspectos en la atención temprana, siempre guiados por todo lo que es la evidencia científica, que es para nosotros siempre muy importante. También vamos a hablar brevemente del encuentro de atención temprana, que como sabéis, pues tendremos los próximos días 19 y 20 de octubre aquí en Toledo, que por supuesto estáis invitadísimos, invitadísimas en esta ciudad que sabéis que es muy acogedora y que seguro que tendremos la oportunidad después de esos tiempos de COVID, que ya están dejados atrás, de tener un momento de encuentro acompañados por grandes personas que nos van a contar precisamente con esa evidencia desde las universidades y desde otras instancias, también van a participar familiares, nos van a contar aspectos importantes en ese paso a paso que vamos dando en la atención temprana. Bueno, y por mi parte nada más, muchas gracias como os decía y doy la palabra a María Ángeles para que presente al cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por darnos paso. Ahora, como bien decía, Iván, vamos a hablar sobre los retos de la atención temprana y en concreto sobre la hoja de ruta de atención temprana que salió publicada el pasado 16 de julio. Bueno, vamos, tenemos el honor de tener a Ignacio Campoy, que ha sido asesor, que es asesor del Real Patronato del Real Patronato de la Discapacidad. También es profesor titular en excelencia de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, en especial Filosofía de Derecho, pero especializado en infancia y discapacidad, ya me comentaba, con lo cual, pues es una persona que sabe mucho de lo que estamos hablando. Él nos va a desmenuzar o, en la medida de lo posible, a explicar un poco esa hoja de ruta en qué consiste y cuáles son los retos que tenemos por delante. No solo, como decía Iván, las organizaciones, sino también el conjunto del Estado, de ver cómo afrontamos este nuevo reto. ¿Cómo nos vamos a organizar? En principio, Ignacio hará su exposición durante 25 o 30 minutos e iremos recogiendo, como siempre, las consultas o preguntas que tengáis a través del chat y al finalizar su exposición se la realizaremos. Por lo tanto, podéis ir escribiendo en cualquier momento, no hay ningún problema, no tenéis que esperar al final, porque nosotros iremos recogiendo todas vuestras consultas y se las lanzaremos al final. Pues, por mi parte, Ignacio, cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. Y buenos días a todas y a todos que me escucháis y me veis, aunque yo no os pueda ver. Escuchar de alguna manera a través del chat, pues espero poder escuchar la voz de alguno de vosotras y vosotros. Bien, voy a compartir con vosotros la presentación que iba a seguir o que voy a seguir en esta charla, que espero que no llegue a la media hora, sobre lo que sería una presentación de cómo se está trabajando y cuál es la línea en la que se está trabajando para la atención temprana, fundamentalmente desde el Real Patronato de la Discapacidad, pero bueno, en realidad desde la administración pública, contando con con la sociedad civil, ¿no? Yo me he planteado dos, un objetivo muy sencillo, ¿no? Para esta charla, ¿no? Que es subrayar pues esta enorme relevancia, ¿no? Que tiene actualmente nuestra sociedad de conseguir que se reconozca, ¿no? Qué es esto de la atención temprana y saber cómo lo tenemos que proteger, ¿no? Cómo proteger un adecuado servicio de la atención temprana. Algunas de las cosas que estamos haciendo desde el Real Patronato sobre la discapacidad serán apuntadas también para ver cómo se está haciendo posible la consecución de este objetivo. Ese sería, digamos, que el objetivo fundamental, ¿no? Que pretendo con esta pequeña charla. ¿Cómo lo voy a hacer? La metodología, bueno, pues señalar algunos problemas y soluciones para alcanzar el objetivo adecuado del reconocimiento y la protección de la atención temprana. Y para ello me he planteado pues dos preguntas básicas, aunque la primera, como veis, la divido en otras dos, ¿no? La primera, en general, sería qué es lo que hay que reconocer, ¿no? Es decir, qué es la atención temprana. Y vinculado directamente con eso, creo que no se puede deslindar para entenderlo bien cómo reconocerlo, ¿no? Cómo hacer, pues, cómo podemos reconocer que algo es la atención temprana, que en qué consiste la atención temprana, ¿vale? Sería esta primera cuestión. Y luego la segunda cuestión sería, bueno, y una vez que sepamos que es la atención temprana, cómo la hemos podido reconocer como tal, cómo debemos de protegerla, ¿no? Cómo podemos hacer real, ¿no? Esa atención temprana. La primera pregunta es la esencial, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Qué es esto de la atención temprana? ¿Cómo podemos reconocer que es la atención temprana? Y es un problema fundamental porque, como se señala en muchos sitios, pero bueno, yo ahí he puesto expresamente que se señala en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, en España existe una variedad de respuestas sobre lo que es la atención temprana. Todos los que estáis escuchándome, pues, supongo que tenéis un conocimiento real sobre lo que es la atención temprana y un conocimiento teórico sobre lo que es la atención temprana, pero no podemos hacer la prueba, ¿no? Pero si hiciéramos una pregunta, ¿no? A cada uno de, bueno, y para vosotros, ¿en qué consiste realmente la atención temprana? Evidentemente habrá elementos comunes, pero yo creo que al final diferirá, ¿no? Sobre qué significa la atención temprana, ¿no? ¿Cómo podemos hacerla eficaz, no? Y es que esa variedad de respuestas es el principal problema, yo creo, al que nos enfrentamos actualmente, porque no es que haya una respuesta distinta de los profesionales, de las familias, de la propia sociedad, sino que hay una diferente respuesta, incluso las administraciones públicas, a la hora de estructurar un sistema que dé una... o que preste un servicio de atención temprana de calidad, ¿no? Y si esto es así, si hay una diversidad de respuestas, pues necesariamente al final hay una desigualdad en cómo hacemos que sea eficaz la atención temprana respecto a los niños y las niñas. Y eso es el problema actual que tenemos que darle una solución. Tenemos que garantizar, ¿no? Como he dicho antes, como el objetivo final, ¿no? Una atención adecuada en la atención temprana. El actual sistema, por lo tanto, me parece el que existe, hay una variedad de respuestas, pero el que existe con esa variedad de respuestas, finalmente se articula, es insuficiente y me parece que es claramente injusto para las personas, sobre todo, que más necesitan este servicio de atención temprana. Y ahí he puesto cuatro de las ideas por las cuales yo considero que es insuficiente y es injusto, ¿no? Hay, finalmente, unos bajos niveles de cobertura, ¿vale? Aunque, como digo, al final desiguales, ¿no? Pero en general hay unos bajos niveles de cobertura sobre la servicio de atención temprana. Hay una inexistencia de una regulación jurídica que sea específica y sistemática sobre la atención temprana. Es decir, uno no puede ir directamente, ahora, y ahí lo señalo en otro momento, ¿no? Pues esta ley que se hacía referencia al principio de Castilla y La Mancha, ¿no? Pero no hay una regulación que nos sirva para todo el Estado jurídico y decir, bueno, esta es la atención temprana, esto cómo se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Estos son las personas que los tienen que realizar, estos son los plazos en los que se tiene que realizar, que esto sea común para todos, que esto se realice, no existe. Y, por lo tanto, al no haber esa regulación jurídica de base también, pues hay una inexistencia de un sistema común de atención temprana. Al final, las distintas comunidades autónomas, como yo creo que todos sabemos, ¿no? Pues articulan, es una competencia delegada en las comunidades autónomas, pues articulan su propio sistema de atención temprana y responden a diferentes criterios. Y, como también todos sabemos, la forma de estructurarlo entre los principales sistemas administrativos, que son el de sanidad, el de educación y el de los servicios sociales, pues interactúan de distinta manera en cada comunidad autónoma. En unos tienen protagonismo los servicios sociales, en otros tienen protagonismo la sanidad. Y, de esta manera, lo que hay es un sistema segregado, bueno, segregado no, me refiero fragmentado, ¿de acuerdo? del servicio de atención temprana. Y esto, al final, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a una desigualdad, ¿no? Nos lleva a que, dependiendo de que el niño o la niña pertenezca incluso a un ámbito social, ¿de acuerdo? A una situación social concreta o pertenezca a un territorio u otro territorio del Estado español, pues finalmente va a tener un servicio de atención temprana, podemos decirlo, de mayor o menor calidad. Es decir, va a tener un servicio de atención temprana más o menos adecuado a sus necesidades. Y esto me parece que es claramente injusto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una injusticia final, ¿no? Cómo está el actual sistema, cómo estamos funcionando, sobre cómo es la atención temprana. Y además, es incluso para los que llegan al servicio de atención temprana, me parece que normalmente no se puede o se puede señalar que hay un preocupante nivel de calidad. En este sentido, es insuficiente. Quiero decir con todo esto lo que es el problema. Evidentemente, el problema no significa que todo esto haya que llevarlo a los máximos. Es decir, no estoy diciendo, y en absoluto quiero decir, que no se preste servicio de atención temprana en España, que no haya unos buenos servicios de atención temprana, que se estén funcionando adecuadamente en determinados territorios, en determinadas comunidades autónomas, o en determinados centros, o con determinados niños y niñas, o que haya profesionales excelentes que sigan haciendo un trabajo excelente sobre el servicio de atención temprana. Claro que todo esto existe, ¿de acuerdo? No estoy, por lo tanto, sería absurdo, además que es irreal, negar la mayor. Y decir que esto es un desastre, que no hay atención temprana en ningún sentido, no en absoluto. Hay unos grandes profesionales, hay unos grandes servicios que se prestan, hay medios adecuados en muchos sitios, ¿de acuerdo? Hay sistemas que se llevan muchos años articulándose en distintas comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, siempre, ¿no? Cantabria es un... Conozco un poco más, ¿de acuerdo? Cómo funciona y la excelencia que hay en esta prestación del servicio. Es decir, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que, si queremos ver el sistema en su integridad, pues yo creo que sí que hay que ver que es insuficiente y es injusto por estas causas que he dado y, por lo tanto, estos problemas son los que habría que dar una solución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final, ¿de acuerdo? Esto que estoy diciendo de este problema es un problema que no hay que obviar, ¿de acuerdo? No hay que decir, bueno, de alguna manera estamos dando respuesta. No. La atención a las necesidades, a las capacidades, a las potencialidades de cada uno de los niños y las niñas menores de seis años, y no voy a hablar aquí, ¿no? También de mayores de seis años, pero bueno, de los menores de seis años, que es donde se señala en principio que tiene que ser los servicios de atención temprana, tiene unas graves consecuencias perjudiciales para el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. Y esto, evidentemente, es un problema grave al que hay que poner solución. Todos los niños y todas las niñas, ¿de acuerdo? Es un problema que afecta a toda la infancia, ¿de acuerdo? Unos niños y algunos niños necesitarán el servicio de atención temprana, otros en un momento determinado no lo necesitan y otros puede que no lo necesiten nunca. Pero es un sistema que funciona insuficientemente y que se considera que es injusto para toda la infancia. ¿Esto quiere decir que todos los sufren de la misma manera? Pues evidentemente, ¿no? Como acabo de decir, pues si uno lo necesita y lo necesita de una forma importante desde los primeros años de vida, el mal funcionamiento del sistema le afecta de una forma más importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestro sistema yo creo que sí que tiene todo el sentido señalar que afecta de una manera especialmente grave, ¿de acuerdo? Lo cual no quiero decir, como he dicho, no quiero ser reiterativo porque luego el tiempo vuela, pero afecta a toda la infancia y volveré sobre ello de otra manera después, ¿de acuerdo? Pero especialmente grave a los niños y las niñas con discapacidad. Y esto, es decir, que nuestro servicio de atención temprana no funciona de una manera especialmente problemática respecto a los niños y las niñas con discapacidad lo ha señalado tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, el problema existe, por lo tanto, tenemos que dar una solución al mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo pensamos darle una solución desde las administraciones públicas y en concreto desde el Real Patronato sobre la Discapacidad? Evidentemente, ya había habido antes, ¿no? Incluso en el 2019, algún intento de hacer un grupo de trabajo de las distintas administraciones para dar soluciones a estos problemas. Pero es verdad que este grupo de trabajo y por causas también de la pandemia, pues tuvo un recorrido muy corto, ¿de acuerdo? Y con pocos resultados, digamos que contundentes o que permitiera solucionar los graves problemas a los que antes me he referido, ¿de acuerdo? De esta manera, intentamos en el 2022, ¿no? Retomar este trabajo conjunto de las distintas administraciones públicas para garantizar un sistema adecuado de atención temprana. Así, el 7 de junio, en concreto, desde el 2022, se constituyó formalmente un grupo técnico de trabajo de atención temprana. El mismo está coordinado, digamos, por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en colaboración con el Real Patronato sobre la discapacidad. Muy estrechamente, y desde un principio, hemos colaborado, ¿de acuerdo?, con el Ministerio de Educación también, porque sabemos que es un elemento esencial de la administración para que la atención temprana de calidad sea una realidad, ¿de acuerdo? Y en este grupo de trabajo, coordinado con estos ministerios y con el Real Patronato, ¿de acuerdo?, desde un principio, lo que hicimos fue contar, y esto yo creo que no lo subrayaré suficientemente, contar con todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, de Ceuta y de Melilla, ¿de acuerdo? Todas, por lo tanto, participan de este grupo técnico de trabajo de atención temprana desde el inicio y seguimos trabajando, ahora señalaré, en conseguir, ¿de acuerdo?, que este sistema simplemente... Y no solamente las administraciones públicas, consideramos esencial, pues, hacer un llamamiento también para que formaran parte de este grupo técnico de trabajo a la sociedad civil, a una de las asociaciones médicas, ¿no?, que pudieran aportar conocimiento para garantizar el sistema de atención temprana de calidad. Y efectivamente, ¿no?, en la misma han participado, pues, asociaciones médicas, asociaciones de derechos de las personas con discapacidad, de derechos de la infancia, ¿de acuerdo? Evidentemente, hay muchas que no están representadas, porque no pueden estar aquí representadas todas, como si están todas las comunidades autónomas, pero algunas de las principales asociaciones de defensa de estos derechos sí que están presentes ahí. Por lo tanto, en este grupo técnico de trabajo están las administraciones generales del Estado directamente implicadas, las administraciones autonómicas y la sociedad civil, trabajando de una forma conjunta. Y me parece que ese trabajo conjunto, coordinado para garantizar la atención temprana es algo muy destacable, ¿de acuerdo? El objetivo de este trabajo conjunto, de este grupo técnico de trabajo de atención temprana, es generar propuestas técnicas, ¿de acuerdo?, para promover esta mejor atención temprana en España y articular ese sistema común para todos los niños y todas las niñas y todas las familias en los diferentes territorios de España, ¿de acuerdo? Que se garantice una atención temprana de calidad. Pero me parece que, ya lo he dicho y ahí está, ¿no?, señalado en negritas, ¿no? Pero me parece que hay que subrayar que el grupo técnico de trabajo, ¿de acuerdo?, es un grupo de trabajo que pretende hacer propuestas técnicas, ¿vale? Por lo tanto, sirven independientemente de cuáles son, pues, digamos, el color político, si queremos, de las distintas comunidades autónomas o del gobierno central que haya. Aquí partimos de que la coordinación de las administraciones es necesaria, pero es algo que no va en ningún caso vinculado a cuáles son los partidos políticos que puedan gobernar en una determinada comunidad o en el Estado. Son propuestas técnicas, ¿de acuerdo?, con profesionales y ahí con la sociedad civil para garantizar este sistema de atención temprana. ¿Cómo hemos venido trabajando para hacerlo? Bueno, nos hemos... Bueno, veo que el tiempo vuela y quiero decir muchas cosas. Bien, el trabajo que hemos realizado lo hemos dividido en estos cinco grupos grandes apartados, ¿no? El marco conceptual, unos criterios de detección comunes, catálogo de prestaciones y servicios esenciales, estándares de calidad de las prestaciones de servicios sociales y sistemas de información y coordinación. No me voy a poner a trabajar, salvo que me lo preguntéis en el chat y queramos al final haya tiempo y hablemos de ello, pero no me voy a detener en decir cómo trabajamos dentro del grupo técnico de trabajo, cómo nos dividimos el trabajo. Pero al final, lo que sí que quiero señalar es que las últimas propuestas, ¿de acuerdo?, son consensuadas por todos los miembros del grupo técnico de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, la participación es directa, ¿de acuerdo?, en los resultados que vamos obteniendo. Y por lo tanto, esto hace que haya un respaldo de todos a estas conclusiones que se saquen del grupo técnico de trabajo, lo cual me parece que es quizá la principal virtud que hemos conseguido hasta ahora, ¿de acuerdo? Si decimos, y luego lo voy a señalar, qué es para nosotros la atención temprana, ¿vale?, en el grupo técnico de trabajo, tener en cuenta que esto ha sido respaldado por las administraciones general, las administraciones autonómicas y las asociaciones de la sociedad civil. Hasta ahora, el principal logro que hemos hecho ha sido consensuar un marco conceptual de la atención temprana, es decir, el primer punto, ¿vale?, una hoja de ruta, que es la que os han dejado, ¿no?, que fue aprobada por el boletín oficial, está publicada en el boletín oficial del estado de julio, ¿vale?, aunque el acuerdo se alcanzó por los consejos territoriales en el 19 de junio, y es la que os han dejado en el chat al principio, ¿no?, esa hoja de ruta. En la hoja de ruta, al final, en el anexo, está el marco conceptual que nosotros aprobamos, y está aprobado, por lo tanto, esta metodología de trabajo conjunto, por lo tanto, tenemos la metodología de trabajo, la hoja de ruta, y ya uno de los logros fundamentales que es haber acordado un marco conceptual común para todos. De verdad que a mí, por lo menos, me parece algo, no sé, pero que nos debería tener alegría sobre esto, ¿no?, o esperanza sobre lo que estamos consiguiendo y lo que se puede conseguir. Porque si al principio he dicho que no hay, no había, uno de los problemas que ya no se señalaba en el Plan de Garantía Infantil Europeo era que no teníamos una comprensión conjunta de qué es la atención temprana, bueno, ahora sí. Ahora, aquí, en este marco conceptual, todos hemos señalado, ¿no?, esta es la definición de la atención temprana, estos son los objetivos de la atención temprana, estos son los principios de la atención temprana, estos son los ámbitos de actuación de la atención temprana, ¿vale? Ahora mismo, estamos ya finalizando, yo creo que ya casi se puede dar por finalizado, los criterios de detección común y los catálogos de prestación y servicios esenciales. Lo digo porque tuvimos una reunión del Grupo Técnico de Trabajo Conjunto en julio pasado, se aprobaron, se hicieron algunas modificaciones, muy pocas, sobre el texto que se llevó a aprobación, estamos por incorporar esos textos y que se vuelva a pasar al Grupo Técnico de Trabajo Conjunto para que dé el ok final sobre los documentos últimos que se han elaborado. Por lo tanto, esos dos yo creo que más o menos se pueden dar ya casi por terminados. Y estamos empezando con los otros dos últimos temas, los dos últimos grupos temáticos. Estamos trabajando sobre los estándares de calidad de prestaciones y servicios esenciales. La primera reunión de trabajo la tuvimos, si no recuerdo mal, el 5 de septiembre, ¿vale? Y estamos con ello y enseguida nos pondremos, se está trabajando también, pero con el sistema de información y coordinación, se está trabajando con un mapeo y enseguida se pondrá un mapeo de los centros de atención temprana en España y enseguida se pondrá este grupo temático que trabajará con este mapeo en los sistemas de información y coordinación, ¿vale? Que se ha aprobado eso, ya lo he dicho antes, pero bueno, fijaros que son los dos consejos interterritoriales, es decir, están las dos, todas las comunidades autónomas, ¿vale? Y el ministerio es ahí para aprobar, ¿no? En el Consejo Interterritorial de Servicios de Sistemas Nacionales de Salud y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistemas para la Autonomía y la Atención a la Independencia aprobaron este mismo texto, ¿vale? Este mismo marco conceptual, hoja de ruta y metodología de trabajo. Sobre ¿Qué es lo que aprobamos? ¿Qué es, por lo tanto, cómo hicimos este reconocimiento de lo que ya he explicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que aprobamos? ¿Qué es la atención temprana? Bueno, pues en el artículo, bueno, el artículo, el primer punto, ¿no?, de este marco conceptual señalábamos que la atención temprana es un derecho subjetivo, universal, público y gratuito. Y yo creo que esto es quizás lo principal, ¿vale? Pero ya la atención temprana, por lo tanto, no es, bueno, no es simplemente pensar en servicios, ¿no?, en prestaciones, no, es un derecho. Luego esto evidentemente se concretará en servicios y en prestaciones que hay que realizar, pero es un derecho subjetivo, ¿vale?, de las personas individuales, ¿de acuerdo? Yo, derecho que se vincula, y como ahora voy a decir después, directamente con un derecho humano, de la Carta de los Derechos Humanos, yo lo vincularía directamente. Universal, para todos los niños y todas las niñas, lo volveré a decir porque creo que es muy relevante considerar esto para todos los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Público y gratuito que lo garantiza la administración pública, la tiene que hacer la administración pública para todos, independientemente de las condiciones económicas y sociales, por lo tanto, tiene que ser gratuito, ¿vale? En la misma definición, decíamos, bueno, y la atención temprana, ¿qué es lo que pretende? ¿no? Que este derecho subjetivo, ¿cómo podemos concretarlo? Un poco más, pues es el conjunto de actuaciones preventivas, ¿vale?, y de promoción. Lo de preventiva me parece muy importante, luego volveré a decir de nuevo, porque yo digo que es muy importante que es de todos los niños y niñas, si es preventiva, tiene que ser actuaciones en las que se prevea cualquier circunstancia que impida el desarrollo holístico del niño y de la niña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto afecta a toda la población infantil, no podemos esperar a que haya problemas que se estén dando niños y niñas, ¿de acuerdo?, o la primera detección, ¿de acuerdo?, para actuar, la atención temprana, en realidad, en cuanto a la acción preventiva, me parece fundamental. Y de promoción del desarrollo holístico infantil, ¿vale?, este es, digamos, el objetivo último, ¿no?, garantizar el desarrollo holístico, aunque luego diré que esto se concreta en otras cosas, ¿vale?, dirigida a la población de menores de 6 años, sus familias, sus entornos, ¿de acuerdo?, garantiza una respuesta ágil, integral, coordinada por equipos profesionales, preferente a estos sistemas de salud, servicios sociales, educaciones, ante factores de riesgo, ¿vale?, o alteraciones posibles o detectadas para el desarrollo de la niña o de la niña. Todo en esta misma línea. Por lo tanto, yo creo que hay tres elementos a destacar que deberíamos de tener, ¿no?, desde mi punto de vista, grabados, ¿no? Uno, estamos hablando del derecho de todos los niños y todas las niñas y las niñas, ¿de acuerdo? Un segundo, que este derecho tiene que poder ser ejercido por todos en igualdad de condiciones, ¿vale?, y esto es absolutamente y esto es absolutamente esencial, ¿vale?, y el último es que con este ejercicio de este derecho tenemos que alcanzar que todos los niños y las niñas alcancen el desarrollo holístico, el desarrollo de todas sus potencialidades y capacidades al máximo nivel posible, la satisfacción de sus necesidades en la mayor medida posible para que se pueda alcanzar este desarrollo integral, ¿no?, este desarrollo en todas las condiciones de todos los niños y las niñas. Esta idea de que sea un derecho, etc., bueno, ahí no lo voy a leer porque el tiempo me come, ya, pero bueno, ahí como veis, pues los planes nacionales, las leyes, etc., van reconociendo este derecho. Antes ha hecho referencia, yo lo he señalado ahí, ¿de acuerdo?, que la propia ley de atención temprana en Castilla-La Mancha, una ley autonómica, por lo tanto, lo reconoce como derecho, la ley general que iba a ser la ley de familias, ¿no?, una ley estatal lo reconocía como derecho y en estos planes estatales ya está reconocido como derecho. De todas maneras, aunque no puedo dedicarme más tiempo aquí, pero a mí sí me parece esencial que esto hay que enmarcarlo en la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en concreto en los cuatro artículos que son los cuatro principios generales de la Convención, ¿vale?, de los Derechos del Niño, que es el artículo 2, 3, 1, 6 y 12, ahora digo por qué, ¿de acuerdo?, y luego en el artículo 7 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el artículo 7 en realidad en el punto 1 lo que viene a reconocer es el principio 2 de la Convención, el artículo 2, es decir, que los niños con discapacidad tienen igual de derechos que los demás, en el punto 2 del artículo 7, el apartado 2, lo que viene a reconocer es el artículo 3, 1, el interés superior de los niños con discapacidad, y en el artículo 7, perdón, 7, 3, lo que viene a reconocer es el artículo 12 respecto a los niños y personas con discapacidad, añadiendo un último punto que es muy importante, ¿no?, que los niños participaran en todas las condiciones que les afectan en igualdad de condiciones con los demás, que se corresponde con lo que antes he dicho. Y muy brevemente, porque no podemos más, pero sí que me parece porque veamos la estructura en la que se encuadra la atención temprana como un derecho humano de todos los niños y todas las niñas, ¿de acuerdo? El artículo 2 lo que viene a decir es el principio de igualdad y no discriminación, ¿de acuerdo? Por tanto, todos tienen los mismos derechos, ¿de acuerdo? Todos los niños y las niñas, y en este caso el derecho a la atención temprana. El artículo 3, 1, lo que habla es del interés superior del niño en la toma de decisiones que les afectan a ellos, ¿de acuerdo? En este sentido, el interés superior, ¿de acuerdo? Como dice en la observación general número 4 del comité de los derechos del niño, en el párrafo 4 en concreto, el interés superior se puede concretar en el desarrollo holístico del niño y el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, la atención temprana, el garantizar la atención temprana, es siempre, siempre necesario para que se garantice el interés superior del niño y de la niña. El artículo 6 es la vida y la supervivencia, que me parece que en este caso la atención temprana va de suyo, que es absolutamente esencial. Y el artículo 12, quiero subrayarlo, aunque luego hago una referencia, porque este aquí, la atención temprana, no se ve muchas veces tan explícito y tan claro. El artículo 12, la convención, lo que habla es, sobre todo el 12.1, porque el 12.2 se refiere más al sistema judicial, pero el 12.1 es que todos los niños y las niñas tienen el derecho de participar de una forma efectiva en todos los asuntos que les afecten. El texto del artículo no dice exactamente esto, pero luego hay una observación general del Comité de los Derechos del Niño, la observación general número 12, que reconduce que ese artículo viene a señalar este principio básico y esencial. Por lo tanto, la atención temprana, llevada a la atención temprana, significa, y fijaros, que todos los niños y todas las niñas, independientemente de su condición, de acuerdo, y su edad, tienen el derecho a participar en todas las prestaciones del servicio de atención temprana. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se realiza? Evidentemente habrá que ir de acuerdo con la edad y madurez del niño y la niña, ¿de acuerdo? No es el mismo para todos los niños y la niña, es el mismo proceso de participación, pero sí que tenemos que contar con ellos y con ellas en todo el sistema de servicio y prestación de la atención temprana. Por lo tanto, no es algo que se haga como si el niño fuera simplemente y la niña un recipiente de unas acciones que realizamos, sino que es un sujeto que participa en todo el proceso y esto no se ve muchas veces y me parece absolutamente necesario subrayarlo. En el propio marco conceptual y esto sería, por lo tanto, ya antes había dicho cómo reconocerlo, cómo lo hemos estado reconociendo y ya he dicho qué es la atención temprana. Vayamos a la segunda gran pregunta, esa tercera pregunta concreta que había señalado en la metodología al principio, en la primera transparencia, que es cómo proteger el derecho a la atención temprana. En realidad, esto que señala el marco conceptual está en la propia definición de la atención temprana, pero a mí me parece que aquí nos va a servir bien para entender cómo protegemos este derecho. Fijaros, la atención temprana considera al niño en su globalidad, por lo tanto, tenemos que garantizar algo que garantice a los niños en su globalidad, enfoque psicosocial, atendiendo a sus necesidades de la familia y del entorno, para conseguir su propio ritmo de desarrollo del niño con el objetivo de mejorar la calidad de vida e inclusión social, promover sus capacidades, potencialidades, su autonomía, el libre desarrollo de su personalidad con el pleno disfrute de todos sus derechos en igualdad de condiciones. Necesitamos algo que garantice todo esto, que garantice la satisfacción de sus necesidades, de la familia, el tener en cuenta el entorno, la inclusión social y la mejor calidad de vida de todo el niño y la niña, el desarrollo de sus potencialidades y capacidades al máximo nivel posible, el libre desarrollo de su personalidad, que es la base de todos los derechos humanos, y para ello el pleno disfrute de sus derechos. Por lo tanto, todo esto nos refiere necesariamente a un sistema, y esto es lo que, es la forma de cómo proteger el derecho a la atención temprana. Es decir, necesitamos establecer un sistema que garantice la atención temprana. Un sistema que tenga, por lo tanto, esto señala ahí, cuatro, ejes fundamentales, ¿no? Primero, y, joder, 36, en cuatro minutos me comprometo a acabar, porque si no, no hay tiempo para nada de debate. Te preocupes, Ignacio, que puedes, o sea, continúa tranquilo. Bueno, vale, pues me tiró hasta el menos cuarto que era el máximo, pero luego habrá algo de preguntas, ¿sí? Sí, no te preocupes, luego hacemos debate, tú tranquilo. Vale, pues entonces me quedo hasta ese menos cuarto que era el máximo. Entonces decía que el sistema, ¿no?, que tiene que ser, tiene que tener estos ejes fundamentales el que vayamos a construir, ¿no?, que permita el acceso universal a la atención temprana, ¿de acuerdo? Evidentemente esto tiene que ver con lo de, lo que antes he señalado, que la atención temprana es para todos los niños y las niñas, pero que hay niños y niñas que están en especiales situaciones de vulnerabilidad, ¿de acuerdo?, como son los niños y las niñas con discapacidad, pero no son los niños y las niñas con discapacidad a los que hay que prestar una especial atención para que puedan acceder en igualdad de condiciones al sistema de atención temprana, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? que tenemos que ver, ¿no?, las circunstancias, o sea, perdón, las condiciones personales del niño y la niña, pero también su interacción con sus circunstancias, ¿de acuerdo?, familiares y sociales, porque esa es la interacción entre las condiciones personales y las circunstancias familiares y sociales en que viven, ¿de acuerdo?, donde podemos identificar mejor las barreras que se encuentran o que se están en riesgo de encontrar para poder alcanzar ese acceso universal a la atención temprana y por consiguiente alcanzar ese objetivo del desarrollo holístico del niño y de la niña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se garantiza la accesibilidad universal? Tenemos que partir del diseño universal, ¿de acuerdo?, de todo el sistema, tenemos que partir de que hay que establecer unos apoyos necesarios para que determinados niños y niñas puedan acceder a ese sistema y en última instancia, no en primera instancia, sino en última instancia, considerar que también algunos niños y niñas que no hayan podido acceder al sistema universal garantizándose en principio este diseño, estos apoyos, ¿de acuerdo?, concretos, unos ajustes razonables para que todos al final puedan acceder al sistema de atención temprana de una forma en igualdad de condiciones, que garantice la igualdad de condiciones. El segundo eje, ¿de acuerdo?, es que tiene que ser un sistema que tenga un enfoque integral y transdisciplinar, ¿vale? Está bien, se basa en las necesidades y la capacidad de los niños y las niñas y el entorno familiar y social que antes he dicho, pero esto significa que tenemos que tener en cuenta que el sistema tiene que abarcar todo, ¿de acuerdo?, y por lo tanto abarcar todas las disciplinas que permiten garantizar que la atención temprana se presta a todos en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este enfoque integral y transdisciplinar me parece absolutamente necesario en la prestación de los servicios de atención temprana, ¿vale? El tercer eje sería el dirigido directamente a la coordinación, ¿de acuerdo?, la coordinación en principio entre las administraciones ya he señalado fundamentalmente ámbitos sanitarios, servicios sociales y educación, pero luego he señalado que las competencias en la atención temprana están en las comunidades autónomas, por lo tanto, la coordinación con las comunidades autónomas y entre ellas, ¿de acuerdo? Y finalmente también, o finalmente pero con igual relevancia, esta coordinación tiene que ser también con profesionales, con las familias y con la participación del niño y la niña como ya he dicho, ¿vale? El último eje que quería hacer referencia es que este sistema tiene que ser estable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar dotado con los recursos económicos y con los recursos humanos suficientes para que se puedan prestar los servicios con calidad y agilidad necesaria, ¿vale? Por lo tanto, hacemos poco si el sistema es un sistema de papel o escrito en papel pero que no lo hacemos posible porque no lo dotamos de eficacia. Esto muchas veces parece obvio pero no es se obvia. Es decir, finalmente no se garantiza esta estabilidad del sistema con recursos, ¿de acuerdo? Y como todos los derechos, todos los derechos, no solo los prestacionales, los individuales, civiles y políticos también, todos los derechos necesitan recursos para ser eficaces, ¿vale? Así que esto apliquémoslo a la atención temprana. ¿Esto cómo lo hemos llevado a la hoja de ruta? Bueno, pues fijaros que en la hoja de ruta me parece que esto es lo que habría que, lo principal, lo que habría que subrayar. Se dice que para garantizar el derecho a la atención temprana se creará una red, esto es el sistema, una red de atención temprana de carácter universal, de responsabilidad pública y gratuita que se adapte a las diversas realidades y competencias territoriales, ¿de acuerdo? Que haga esta vinculación de los sistemas de salud, educativo y servicios sociales, que trabaje de forma coordinada con el resto de profesionales, ¿de acuerdo? Y también con las familias, todo esto que he señalado, pero esto significa, por lo tanto, una red de atención temprana de carácter universal, de responsabilidad pública y gratuita, que sí que ha sido aprobado en los dos consejos territoriales, acordémonos, ¿de acuerdo? Está en el BOE y aunque ahí nosotros en esa hoja de ruta señalamos ocho líneas de actuación, ¿de acuerdo? Aquí solamente, solamente he señalado la primera que me parece que es la más destacable en este punto, ¿no? Se habla de implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativas y con las familias, ¿vale? Equipos, de profesionales, etcétera, etcétera. Yo no sé si este sonido es para mí solo o es que ya se, ¿no? Se me llama la atención, me quedaban tres minutos, ¿vale? Con los cuales acabo. No te preocupes, ¿eh? Es que suenan mensajes cuando hablan, pero tú tranquilo. Ah, es que me acordaba con algunos centros comerciales, ¿no? Que ya cuando se van a cerrar hacen el ruido de salgan ya. No te preocupes. Vale, no, en todo caso ya son estas dos, ¿no? La primera es las tres elementos esenciales de este segundo bloque de cómo proteger el derecho a la atención temprana, ¿de acuerdo? Los elementos que queremos recordar, que tenemos que tener en la mente, que recordar, yo creo, es la accesibilidad universal de la atención temprana, ¿de acuerdo? La colaboración necesaria de todos los agentes implicados, administraciones públicas, profesionales, familias y los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Que también tienen que participar necesariamente. Si no hay una coordinación de todos, el sistema no funciona, por lo tanto, esto es un elemento a destacar. Finalmente, esto que nos lleva, nos lleva a la necesidad de crear una red o un sistema que sea estable y eficaz. Yo creo que esto son los tres ejes fundamentales que tendríamos que tener en la cabeza. Con esto, las conclusiones a las que llegaría es, bueno, tenemos que cambiar el actual modelo porque hay muchas deficiencias, como he dicho al principio del todo, ¿de acuerdo? Es insuficiente y es injusto y por lo tanto, tenemos que hacer grandes cambios, yo creo que cambios estructurales importantes, siempre guiados con el objetivo último de garantizar este derecho, derecho universal, público y gratuito a la atención temprana. Por lo tanto, que todos puedan acceder de acuerdo a la atención temprana en igualdad de condiciones y para eso, por lo que he dicho, primero, el reconocimiento de este derecho, segundo, el establecimiento de un sistema que garantice el acceso universal en todo el territorio español, luego, cada uno tiene sus particularidades, pero el derecho en todo el territorio español y tercero, la coordinación para que ese sistema funcione entre las administraciones y sociedad civil, que de alguna manera es lo que estamos intentando, empezando a intentar en este grupo de trabajo técnico de atención temprana en el que, como he dicho al principio, el real patronato sobre la discapacidad participa. Con esto, digamos que habríamos o habría intentado responder a la última pregunta, habría dicho cómo hemos llegado a una definición de atención temprana, qué es la atención temprana y cómo tenemos que hacer una protección de este derecho a la atención temprana. Y nada más, muchas gracias y, bueno, perdonad si me he pasado un poco, pero justo en el tiempo últimamente establecido. Pues muchas gracias Ignacio por la intervención ha sido accesible porque ha sido facilito de entender que si te pones a leer la hoja de ruta pues bueno, es un poco más farragosa y ha sido muy interesante que nos explique cómo habéis llegado a la conclusión de, o sea, cómo ha sido el proceso y en lo que estáis trabajando. Mientras que las personas se animan a preguntarte algo, yo sí que quería preguntarte un par de cosas que creo que con tu última transparencia la has respondido porque yo decía, vale, España es muy diversa, sabemos que hay idiosincrasias muy diferentes y que es complicado pues bueno, ponernos de acuerdo en las cosas. Y sí que veía en la hoja de ruta que hay ocho líneas clave y he visto que tú y esta era la pregunta que era lo más importante que había que tener en cuenta para poder implementar pues la hoja de ruta y las otras cosas. Como qué línea era la más importante o qué aspectos clave de esas líneas tenemos que tener siempre presente dentro, en la implementación de la hoja de ruta. Ya he visto que has dicho el 1, no sé si, no sé, este era un poco... Sí, vale. Yo, gracias, pero vamos a ver, yo he señalado el 1 simplemente porque me parece... Primero, porque no nos iba a dar tiempo de ver los ocho y segundo, porque es el que creo que más directamente se relacionaba con lo que estaba hablando en ese momento, ¿vale? Que es esa idea de la coordinación necesaria interadministrativa y con las familias para garantizar este sistema, ¿de acuerdo? Pero si tú me preguntas en concreto qué tenemos que hacer, yo no diría hay que implementar el 1 y los otros, no, las ocho líneas son fundamentales, pero a mí, de verdad, yo creo que al final solamente lo resumiría en una sola idea, en una sola, ¿vale? El derecho, la atención temprana tiene que ser reconocida como un derecho humano, una catego, una... Nosotros cuando hablamos de los derechos humanos, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero hay gente que piensa, ¿no? Casi que los derechos humanos ya tienen un catálogo, una especie de números clausus, ¿no? Los que están reconocidos ya, ¿de acuerdo? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 48, esos son los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y eso es un error, porque continuamente estamos incorporando, ¿no? El reconocimiento de nuevos derechos humanos e incluso a veces estamos quitando de la lista algunos que se reconocían como tal o por lo menos con la forma en que se entendían. Al final hay una sola idea, para reconocer un derecho humano es considerar que podemos garantizar el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y el ejercicio de sus derechos, ¿no? De todos sus derechos en igualdad de condiciones. Esto garantiza esa incorporación en la lista de los derechos humanos. Y es evidente que la atención temprana, garantizar la atención temprana es absolutamente esencial para garantizar el libre desarrollo de la personalidad del niño y la niña. Ese desarrollo holístico del que había hablado antes. Por lo tanto, es un derecho humano. Y yo, me parece que, en todos los derechos humanos, ya esto lo han dicho los distintos comités de Naciones Unidas, no hay categorías. Todos son absolutamente esenciales. A mí me parece que, digo, esta es la base de todo. Si nosotros entendemos cualquier otra cosa, vamos a fallar. Si entendemos que la atención temprana es dar un servicio, dar una prestación cuando se pueda, en la medida que se pueda, bueno, dárselo a un determinado grupo de niños que la necesiten cuando la necesiten, etc, 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 vamos a fracasar. Porque eso no garantiza para nada esto. Y estamos hablando ni más ni menos que conseguir el desarrollo holístico, es decir, el desarrollo de todas las capacidades y potencialidades del niño y de la niña, permitir su inclusión social, ¿de acuerdo? Garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Y todo esto solo se puede conseguir si garantizamos el derecho a la atención temprana. Por lo tanto, aquí no hay, por eso decía yo que el grupo técnico de trabajo no anda en componentes políticas, en el mal sentido de la palabra, de políticas, de partidarios. Esto es para todos. Estos son los derechos humanos de todos. Por lo tanto, en un territorio podemos tener una particularidad de cómo hacer en última instancia que esta coordinación entre administraciones funcione con un protocolo o con otro. Pero eso son cuestiones ya muy específicas de hacerlo. pero garantizar el derecho como tal en igualdad de condiciones, eso es para todos los niños y todas las niñas independientemente de cuáles sean sus circunstancias, sus condiciones, su situación económica, territorial, social, etc. Y yo creo que si tenemos eso en la cabeza yo creo que tenemos hecho el principal recorrido porque ya es buscar cómo hacerlo. Mira, yo cuando leí por primera vez el documento de la hoja de ruta lo viví como una oportunidad. No sé si tú lo verás así pero para mí creo que es una oportunidad de como recomenzar de nuevo. En unos casos será constatar que lo que hacemos lo hacemos bien. Habrá comunidades autónomas que lo estén haciendo bien y constatarán que está bien. Habrá otras que tengan que reformular o mejorar su sistema de atención. Entonces, yo lo viví como una oportunidad. Quizás a veces soy excesivamente optimista pero creo que hay que serlo en este sentido. Y sí que creo, fíjate que también hay muchas comunidades autónomas que están reconociéndolo como un derecho. En el caso de la de Murcia que yo soy de aquí también ha sido así. Puede mejorar. Claro que hay que mejorarlo porque cuando se implementa un sistema vemos fallos. Pero en cualquier caso creo que yo lo viví como una oportunidad. Entiendo que tú también lo vives de la misma manera además que estás coordinando estos grupos de trabajo y es fantástico. Aún así, entiendo que podemos cometer el mismo error que ocurrió con la dependencia. Quiero decir, hay que vigilar que el sistema sea más igualitario. No sé si os lo habéis planteado o si esto lo veis de la misma forma porque si no podemos llegar al punto que se desarrolle pues esto está la hoja de ruta y las otras cosas el catálogo los sistemas de calidad pero cada comunidad tendamos a aplicarlo de una forma diferente y al final otra vez volvamos a las mismas desigualdades que ahora pues estamos viendo que ocurren y que queremos solventar. No sé cómo vosotros lo veis No sé quiero decir más una reflexión que una pregunta No, no, no Sí, ya yo reflexiono en el mismo sentido reflexiono casi veo que es una dos preguntas más que una o dos reflexiones más que una comparto la primera cien por cien es decir yo lo veo esto como una oportunidad y una gran oportunidad para mí el día que se aprobó por los dos consejos el territorial inter y territorial de sanidad y de servicios sociales y dependencia me pareció un día muy alegre porque es culminar un trabajo que llevamos realizando pero en el cual yo es que no sé si la gente tiene que ser consciente de lo que firma quiere decir que estamos en el boletín oficial del estado en el que se ha puesto ya para todos para todos lo que es más allá de la hoja de ruta incluso la definición de la atención temprana bastante ambiciosa una definición bastante ambiciosa lo que son los objetivos lo que son los principios lo que son los ámbitos de actuación es decir los compromisos que han adquirido claro eso es un compromiso no 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 gracias eso es un compromiso que han adquirido para que no se puedan volver ya atrás es decir ya solamente se puede ir para adelante y eso para mí fue una alegría y fue una alegría seguir saber que seguimos trabajando yo espero que en el futuro ojalá que se acaben estos cinco puntos que estos cinco digamos trabajos grupos temáticos que se están realizando y que vuelva a haber una nueva aprobación por los dos consejos donde ya esté desarrollado todo y a mí me parecería magnífico pero ya lo que es lo conseguido ya es piedra sobre la que construir a mí eso por lo menos me parece una gran oportunidad en cuanto a tu segunda reflexión es muy compleja ¿de acuerdo? ¿por qué? porque evidentemente si tú me dices la igualdad yo te diré vamos a ver yo vengo del mundo de los derechos humanos para mí la igualdad es absolutamente esencial una igualdad de condiciones para que se pueda ejercer todos los derechos de manera que todos puedan alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad esta igualdad de condiciones es base de los derechos humanos decía antes que el artículo 7.3 de la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad añadía esto al final del derecho a participar en igualdad de condiciones porque esto es absolutamente clave ¿de acuerdo? más allá de eso nuestra estructura jurídica como Estado significa que las competencias territoriales existen y que por lo tanto también la atención temprana es una competencia territorial que está en las distintas comunidades autónomas por lo tanto no puede haber ahí una uniformidad última de todo ¿vale? eso yo también me parece que tenemos que tenerlo bastante claro pero igual que tenemos que tener claro que el que no haya uniformidad y que haya por lo tanto estas competencias delegadas territorialmente no lleva a que luego ya sean reinos de taifas en que cada uno puede hacer lo que quiera no porque como hemos dicho antes ya hay un segmento comunes para todos porque esto se puede hacer igual en todo el resto de derechos tú decías de dependencia pero ahí hubo yo creo que no hubo el apoyo necesario pero por ejemplo un derecho que es el derecho a la educación ya sabemos las diferencias que hay tenemos que trabajar precisamente en garantizar la igualdad de condiciones también esto es lo que más echa en falta pero esto no nos lleva atrás de decir bueno ahora ya no lo reconocemos con derechos no es un derecho y por eso hay la reivindicación y es uno de los derechos que consta con la mayor protección que establece nuestro sistema constitucional que es el artículo 53 de la construcción que establece la mayor protección también para el derecho a la educación esa mayor protección constitucional también creo que podría establecerse evidentemente de otra manera porque no vamos a cambiar la constitución ahora en esto aunque se podría en algún momento pero para la atención temprana lo que quiere decir que la mayor protección la merece también la atención temprana esto por lo tanto ahí decía que era más compleja está derechos que para todos independientemente del territorio donde vivas y por lo tanto la mayor protección pero luego esto no es óbvio para que haya competencias delegadas territorialmente como la atención temprana pero esto no da pie a que no se garantice este mínimo común que es el que da sentido al derecho a eso me refería un poco era un ejemplo lo de la dependencia simplemente era pues establecer unos mínimos no tanto en cuestiones económicas sino también en gestión pues a esto me refería por poner el atento aquí pues en principio no hay ninguna pregunta más Invección ha sido todo un placer desde luego ha sido todo un placer y me ha encantado seguiremos de cerca con el tema de los grupos de trabajo porque es un tema que nos interesa y yo le cedo la palabra a mi compañera Ine Guerrero gracias con que a uno le haya gustado ya me conformo no nos ha gustado a varios seguro ya te trasladará Ine la opinión y le cedo la palabra a Ine Guerrero que nos va a hablar del próximo congreso de atención temprana vale yo aprovecho para desactivar la cámara así que ha sido un placer y muchas gracias a Plena Inclusión por darme esta oportunidad y dejarme participar no a mí bueno a mí pero me refiero al Real Patronato sobre la Discapacidad de acuerdo y poder pues dar no pie de cómo se está trabajando para garantizar este derecho tan esencial a la atención temprana así sin más pues buenas tardes a todos muchas gracias Ignacio gracias a ti también María Ángeles bueno ha sido como decía María Ángeles un lujo escucharte Ignacio y además pues como tú decías antes también es una gran noticia que este documento se haya aprobado que además se esté trabajando de esa manera conjunta con todas las comunidades autónomas y acordando unos un marco común mínimo que es fundamental y por el que bueno en Plena Inclusión llevamos trabajando bastante tiempo ya en 2013 Javier Tamariz hablaba de aquellos procesos de transformación que tenían mucho que ver con este sistema común con este tener unos mínimos que nos aúnen a todo el movimiento asociativo nuestro plan estratégico que se aprobó en 2022 también se marca 11 retos y muchos de estos retos están muy vinculados a esa garantía del derecho a la atención temprana universal pública y gratuita que reconoce este texto y de la que nos habla Ignacio así que bueno por eso nos parecía muy oportuno poder compartir primero y escuchar a Ignacio hablarnos de este avance y de esta oportunidad que decía María Ángeles en relación a la atención temprana para poder vincularla a los contenidos que hemos planteado en el Congreso de Atención Temprana que es los próximos días 19 y 20 de octubre en Toledo como también nos decía nuestro compañero Iván al iniciar el seminario si os parece bueno queríamos comentar que mañana acaba el plazo para la inscripción con cuota reducida y quedan muy poquitas plazas o sea que os animamos a que si podéis entre hoy y mañana todas las personas que estéis interesadas si todavía no hayáis podido inscribiros porque a partir del viernes acabará esa cuota reducida que se mantiene para las familias voy a compartiros el programa y nada es muy brevemente contaros como también nos ha contado Ignacio y yo creo que ha quedado muy claro en esta charla que hemos tenido con él pues hablamos de toda la infancia la atención temprana es un punto importante para toda la sociedad entonces por eso nos parecía muy importante abrir este congreso hablando de lo importante que es la diversidad para la comunidad y para la sociedad en general muchas veces estamos muy acostumbrados a pensar en términos de discapacidad pero creemos que la atención temprana va mucho más allá también otro de los objetivos de los que hablaba de los que la hoja de ruta se marca que es tener ese marco de la atención temprana esa definición común bueno en el congreso también se presentará el posicionamiento de plena inclusión como movimiento asociativo en torno a la atención temprana la definición y ese gran reto que es tener una base común que hemos estado hablando toda la mañana con la idea de tener como marco pues la evidencia científica y también lo ha comentado al principio mi compañero Iván tenemos esta primera parte del programa que está muy muy dedicada a poder generar espacios de reflexión en los que conocer también un poco cómo se está definiendo la atención temprana en el mundo y qué está pasando en otros sitios como Latinoamérica Europa y contaremos con una representante de la plataforma de organizaciones de la infancia que nos hablará también del trabajo que se está haciendo aquí en España antes de presentar ese posicionamiento de plena inclusión posteriormente tendremos la suerte de hablar aquí de esa parte de evidencia científica en la que marcamos todo nuestro trabajo que tiene que ver con el desarrollo contaremos con Marga Cañadas de Solara Conocida por Todos y por Todas que nos hablará un poco también de la parte del enfoque en familia y también podremos hablar un poco de la teleintervención y de otras novedades que la pandemia trajo mucho caos a nuestra vida pero bueno también nos dejo ahí algunas cosillas muy interesantes sobre las que hemos seguido trabajando bueno por último y vinculando también ese cómo del que nos hablaba también Ignacio pues cómo poner en marcha esa atención temprana de calidad para todos y para todas eso se desarrolla en el resto del programa que podéis ver un poco teniendo en cuenta hemos generado contenido que nos ayude a compartir como profesionales que muchas veces nos sentimos ahí muy solos y muy solas pues espacios para que podamos tener ese desarrollo profesional y conocer algunas prácticas que son interesantes contaremos componentes como Peggy Kem que es la directora de la División of Fairly Childhood en Estados Unidos y que tienen contenido muy interesante en relación a este desarrollo profesional podremos también un espacio para conocer de primera mano y escuchar a las familias que son una pata fundamental de la atención temprana y de la que no nos podemos olvidar el viernes tendremos una primera empezaremos la mañana escuchando hablar a expertos y expertas sobre metodologías concretas también y sobre cómo ha sido ese proceso de transformación de la atención temprana hablaremos de metodologías más concretas pensadas para niños y niñas con más dificultades relacionadas a la conducta al comportamiento sin olvidarnos de esas patas de las que ha hablado también Ignacio que se han tenido en cuenta tanto en el trabajo que se ha hecho en los grupos técnicos como la hoja de ruta involucrando a educación a sanidad y a derechos sociales también hablaremos de esa parte de cómo se traduce ese marco común que ya nos ha dado la administración en forma de hoja de ruta cómo se traducirá o cómo un debate sobre cómo podemos traducir esto a nivel más local más territorial y cómo lo podemos organizar también como movimiento asociativo y esta es un poco la propuesta que os hacemos es el programa del que se hablará en el Congreso de Atención Temprana esperamos que muchas y muchos de vosotros estéis por allí y nada muchísimas gracias por acompañarnos hoy como sabéis esto es un ciclo de seminarios así que os animamos a que os conectéis también el próximo martes 19 al seminario en el que se hablará sobre maternidad y TEA muchísimas gracias por acompañarnos hoy un saludo un saludo Gracias.